Música Eras una niña que se convirtió en mujer Y yo soy el hombre para enseñarte a querer Fuiste un hermoso, buen tosito de clave Que fue floreciendo de noche al amanecer Juntos de niños vivimos jugando al amor Juntos crecimos sintiendo inocente calor Pero al sentir en nosotros tan rara pasión Ya lo juguemos en serio quisiera tu amor Ya lo juguemos en serio quisiera tu amor Música Eras una niña que se convirtió en mujer Y yo soy el hombre para enseñarte a querer Fuiste un hermoso, buen tosito de clave Que fue floreciendo de noche al amanecer Juntos de niños vivimos jugando al amor Juntos crecimos sintiendo inocente calor Pero al sentir en nosotros tan rara pasión Ya lo juguemos en serio quisiera tu amor Ya lo juguemos en serio quisiera tu amor Ritmo sabroso, así es, el de la sombra Juntos de la sombra Juntos de la sombra